¡Ajá! ¡Arrítmese a su Lupe! ¡Para que le enseñen la que escupe! ¡Ajá! Llegó una morra a la casa pa' ayudarle a mi jefita Directo de Matehuala y que es que se llama Lupita Ella muy atentamente hace todo lo que le pidan Sacude barra y trapea y es re buena en la cocina Una vez viendo la tele yo andaba tirando hueva Y ella fregaba los pisos enseñándome las tetas Como no podía moverme fue que le pedí un favor Y como ella es muy amable accedió sin objeción Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar La Lupe está bien pendeja pues no fue ni a la primaria Jodida está porque quiere pues da muy buenas mamadas A todos aquí en la casa no tiene bien contentotes Mi jefa no hace el aseo y me saca los mecotes Una vez con mis amigos yo andaba tomando chelas Y ella nos traía botanas y movía sus caderas Como yo andaba bien pedo fue el que le pedía un favor Y como ella es muy amable accedió sin objeción Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Mamacita no te lo limpi Así déjate los que te aburran Déjate los que te mares de la antoja Para llevarte un yogur con cereal Y que estén teniendo los grumotes en todos los amiesotes Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo y las traigo bien paradas Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Ahora sí, mi Lupe, como salsa búfalo Adentro, pa' fuera, pa' adentro, pa' fuera Ay, sí, sí, Lupe, ya Ay, ya, Lupe, ay Ay, el Lupe Hija de tu madre Ahora trae el papel de baño pa' limpiar Y a todo el piso ya lo embarré